Y estaba partido contigo He quedado sin tu amor Me acompaña mi dolor Siento frío el corazón Me hace falta tu calor Es tan grande mi dolor Necesito de tu amor Recuerdo el primer día en que te vi Sentí lo que jamás había sentido Mi corazón cifró todo su anhelo Solo en ti amor mío Nada más en ti Nunca imagino que sufriría Sin tu amor vida mía Hoy tengo que sufrir Me he quedado sin tu amor Me acompaña mi dolor Siento frío el corazón Me hace falta tu calor Me hace falta tu calor Me hace falta tu amor 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 No No Me hace falta tu amor Me hace falta tu amor